Autoridades de la UNCE y de la Facultad de Ciencias Médicas brindaron la bienvenida a las y los aspirantes a cursar la carrera de medicina durante el presente curso de ingreso 2023. Jóvenes provenientes de diferentes sectores del territorio local, como así también de las provincias y países vecinos, recibieron con entusiasmo las palabras de aliento de las autoridades y docentes en representación de toda la comunidad UNCE. Asimismo, se destacó el compromiso y esfuerzo de los equipos de gestión de la mencionada unidad académica para acompañar y guiar en este inicio de la vida universitaria. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías cuenta ya con su primera especialista en informática educativa. Se trata de la ingeniera Cintia Verónica Flores Cháñez, quien defendió su trabajo final integrador sobre comparación y selección de plataformas digitales para el nivel primario. En esta oportunidad tenemos la primera defensa de la egresada de especialista en informática educativa. Esta carrera es una oferta académica de nuestra facultad que ha sido recientemente acreditada y una de las recomendaciones de Coneau ha sido promover el regreso de los estudiantes, así que estamos muy contentos porque podemos cumplir con ese objetivo que nos habíamos propuesto. Yo soy ingeniera en sistemas, había hecho un profesorado ya en disciplinas industriales porque me gusta la enseñanza y sentía que había algo que me estaba faltando y era eso desde combinar lo de ingeniería con lo pedagógico. Soy de Salta y cuando empecé a investigar encontré acá en Santiago del Estero que estaba la maestría con la previa especialización y bueno con un grupo de compañeros nos embarcamos en este camino de viajar, de venir, de poder cursar y la verdad que no nos arrepentimos porque fue mucho aprendizaje y se dio justo después del tema que venía la pandemia en el 2020. Nos tocó el cursado en ese momento y bueno todo esto que uno fue aprendiendo, poder después implementarlo, poder llevarlo a la práctica y poder ver cómo funcionamos y cómo ayudamos en este proceso de transformación que estamos atravesando. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se invita a la comunidad a participar del curso Construcciones en Madera. A través de la Escuela de Ingeniería Civil de la mencionada unidad académica se dictará dicha capacitación a cargo del ingeniero Gerhard Lutz, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach, Alemania. Se dictarán contenidos en torno a fundamentos y ciencias de los materiales, física de la construcción, edificios residenciales y de oficina, el uso de madera en exteriores, entre otros aspectos. Toda la información se encuentra disponible en la página oficial de la facultad y sus redes sociales. En esta fecha especial invitamos a ver Ellas Transforman, una serie de videos en los que 22 mujeres nos cuentan cómo su poder transformador cambia realidades a santiagueñas y santiagueños. Ciencia, cultura, justicia, ambiente, educación, arte, derechos y deportes son los ámbitos donde cada una de ellas despliega sus capacidades para enfrentar diferentes desafíos y así generan impacto social y cultural en nuestro territorio. Todas estas producciones se encuentran disponibles en nuestras redes sociales, en Instagram arroba unctbsde y en la fanpage de Facebook unctb. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!